bienvenidos a nuestro canal te cuento hoy los protagonistas serán los curiosos antagonistas de santa que desafían la generosidad de santa claus e incentivan a los niños a que se porten bien estas criaturas y personajes mitológicos añaden un toque único a la temporada festiva llenando de misterio y emoción las historias de navidad quédate con nosotros hasta el final y rememora los personajes que en tu infancia usaban para motivarte a ser un niño bueno y no olvides suscribirte que es gratis o si no nos recibirás regalos así que comencemos cuenta la leyenda que los acompañantes de santa son un grupo de figuras estrechamente relacionadas quienes lo acompañan a los territorios que antiguamente formaban el sacro imperio romano germánico mientras en época navideña el benévolo san nicolás deja regalos a los niños buenos sus ayudantes castigan o secuestran a los niños desobedientes estos personajes tienen distintos nombres en función del país en que se celebra e incluyen el campas el nes rúpes el suerte pit o pita el negro de fana bens níquel y per fue tar empezando con campos un terrorífico ser medio humano y medio macho cabrillo que ronda en austria baviera croacia y eslovenia deriva de la metodología pagana en la cual era el hijo de una deidad del inframundo el campos llevará apos negros y máscaras cornudas arrastrando cadenas y abalanzándose hacia los niños que encuentra su paso en los territorios donde arraigó la tradición de san nicolás especialmente en el noroeste de europa las actuales bélgica luxemburgo y países bajos el campos se convirtió en un acompañante del santo que traía regalos a los niños buenos la noche del 5 de diciembre conocida como la noche del campos los que habían sido malos en cambio eran castigados por este personaje con distintos grados de severidad algunos se contentaba con pegarles con una rama de abedul que llevaba en la mano mientras que a los peores se los llevaba en un cesto para comérselos o llevárselos al inframundo la fiesta de san nicolás se celebra en centro europa el 6 de diciembre engranochecer de la víspera del campos nash o la noche del campos en la que el diablo peludo malvado aparece en las calles a veces acompañando a san nicolás y a veces solo el campos visita casas y negocios la iglesia católica prohibió durante años la terrorífica presencia del campos y sus celebraciones y durante la segunda guerra mundial los fascistas veían el campos como algo vil porque se consideraba una creación de los socialdemócratas continuando con otro personaje tenemos al suerte pit o pit del negro que sustituyó al campos en holanda y bélgica un paje generalmente descrito como de raza negra que llevaba a los niños que se habían portado mal y les obligaba a trabajar durante un año en el taller de san nicolás para redimirse aunque igual no era tanto castigo imagínense trabajar en el taller mágico de santa qué ilusión el personaje apareció entonces por primera vez en su forma actual en un libro de 1850 escrito por jack checkman y va vestido con traje renacentista pelo rizado gorra con plumas pendientes dorados y unos llamativos labios rojos su origen es muy disparo en principio se inspira en un demonio que se dedicaba a secuestrar niños derrotado por san nicolás y convertido en su asistente por esta razón se amenaza a los niños que se portan mal con que su acta pit se los llevará en un saco otras fuentes apuntan a que peter negro era un simple ciervo morisco un antiguo esclavo etíope que vivía con santa porque éste compró su libertad o que pide era incluso un desollinador que tenía la cara manchada poderizarse en las chimeneas en el folclor de alemania existe entonces el necks rubres que se traduce como el criado ruper la tradición cuenta que aparece en las casas la víspera de navidad y es un hombre con una barba blanca larga llevando una pelliza de pieles o de paja de guisantes el necks rubres a veces visto un largo abrigo y porta una bolsa con cenizas y algunas caparillas en su ropa la tradición deriva en la época de la contrarreforma que fue la respuesta de la iglesia católica a la reforma protestante de martín lutero la contrarreforma era una época estricta y de adoctrinamiento educativo donde dependiendo del comportamiento de los niños podían recibir premios o castigos en este acto el rol de san nicolás es esencialmente positivo mientras que el necks rubres le corresponde desempeñar el papel contrario como un personaje odioso castigador y represivo según se cuenta el necks rubres pregunta a los niños si saben sus oraciones si es así les regala manzanas frutos secos y galletas de jengibre y si es que no golpea a los niños con su bolsa de cenizas en otras versiones de la historia presumiblemente más modernas el necks rubres llegar a los niños traviesos trozos de carbón palos y piedras mientras los niños buenos reciben golosinas de san nicolás aunque pensándolo bien si era una época de frío igual es mejor carbón para calentarse que dulces piénsenlo en caso de grave incumplimiento de deberes y reglas incluso podía usar el lático que lleva consigo para castigarlos en italia continuando con los personajes tenemos específicamente en la zona norte la leyenda de la befana que significa bruja en italiano que aunque no está estrictamente relacionada con san nicolás nos pareció interesante mencionarla según la leyenda cuando los reyes magos de camino a belén para llevar sus presentes al niño jesús no encontraban el camino pidieron ayuda a una anciana que los atendió y les regaló dulces entonces ellos pidieron a la anciana que les acompañara en la búsqueda del niño jesús y a pesar de la insistencia de estos para que la siguiese en su visita al niño jesús la mujer no salió de casa para acompañarlos más tarde arrepentida de no haberse ido con ellos y tras preparar un cesto con dulces la anciana salió de casa y se puso a buscarlos sin conseguirlos de esta forma se paró en cada casa que encontraba a lo largo del camino dando dulces a las criaturas que encontraba con la esperanza de que algunos de ellos fuese el pequeño jesús desde entonces vagaría por el mundo haciendo regalos a los niños para hacerse perdonar la avefana italiana visita las criaturas la noche anterior a la epifanía el 6 de enero para rellenar los calcetines colgados a tal fin por los niños esa noche si se han portado bien les deja caramelos y chocolates en cambio si se han portado mal les dejará carbón a menudo la avefana es descrita como una anciana que vuela sobre una escoba o incluso como una bruja clásica con su gorro cónico escobas y verrugas en la nariz inclusive en la zona del caribe este personaje del folclor en república dominicana se llama la vieja belén y es la encargada de dar los regalos si aún no se han recibido ni el 25 de diciembre ni el 6 de enero dejando un regalo sencillo a los niños de familias humildes una semana después de los reyes magos pues todos los niños merecen aunque sea un detallito comenten ahí debajo si en sus países hay un personaje similar en estas fiestas entonces el origen de befana probablemente se puede vincular con tradiciones agrarias paganas relacionadas con el comienzo del año una hipótesis sugerente es la que la vincula con una antigua fiesta romana que se desarrollaba al comienzo del año en honor al dios jano y de la diosa estrenia durante la cual se intercambiaban regalos en algunas zonas de alemania y de pensilvania eeuu se cuenta con la figura de bell's nickel que es un hombre que lleva pieles cubriendo todo el cuerpo y a veces una máscara con una lengua lat es una criatura aterradora que visita a los niños el día de navidad para entregarle calcetines o zapatos llenos de caramelos pero si los niños no se portaron bien encontrarán carbón o palos en los calcetines a cambio es posible que se haya basado en algún mito alemán como el en ciertas zonas de los eeuu en el siglo 19 las tradiciones del bell's nickel se mantuvieron durante un tiempo entre los inmigrantes alemanes al menos hasta tan al oeste como en el estado de indiana también contamos en las historias con el personaje de perc fue tar en balonia que es una región de bélgica en el norte y en el este de francia su origen no está claro ya que existen algunas leyendas al respecto una de ellas lo sitúan en el año 1150 cuando un posadero o un carnicero en otras versiones captura a tres niños adinerados en su camino para matricularse en un internado religioso para robarles y los mata san nicolás descubre el crimen y resucita a los niños y como consecuencia perc fue tar se arrepiente y se convierte en el acompañante de san nicolás si te suena esta historia es que has visto nuestro vídeo sobre la historia de santa claus y si aún no lo has visto lo dejaremos enlazado al final sin embargo otras versiones establecen su origen en el año 1552 en metz una comuna francesa que durante el asedio a la ciudad por el ejército del carlos quinto los habitantes de la ciudad hicieron una procesión con un maniquí con la efigie del emperador a través de las calles antes de quemarlo este maniquí podría haber dado el origen a perfuta y los sucesos acaecidos la liberación de la ciudad y la quema del efigie concidieron con el paso de san nicolás por lo que el perfotar se convirtió en su equivalente malo en conclusión todos estos personajes han tenido la función de simbolizar las características negativas de san nicolás y estas leyendas revelan la diversidad cultural que rodea la celebración de la navidad en todo el mundo esperamos les haya gustado y si es así suscríbanse y regálenos un like y compartan más que nunca en esta fecha este vídeo para que muchos más descubran historias tan curiosas como estas felices fiestas a todos y hasta la próxima